Diana, esta prenda a mí me encanta, a mí me encanta porque es perfecta para nosotros acá en clima cálido. Yo creo que a las mujeres, a muchas mujeres nos gusta, pero también siento que los hombres cuando nos ven a nosotras con un short así lindo, cómodo, pues también, también es, no sé, es seductor tal vez. Hay dos tipos de personas, los que los llevan con tenis y tacones, ¿ustedes de cuáles? Así rápidamente. Con tacones. Con tacones, bueno. Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a ver esta prenda tan especial y tan amada por todas las mujeres para que ustedes conozcan un poco de la historia y también cómo pueden usarla. Yo uso el short cuando normalmente voy a salir con mis amigas o para sentirme más cómoda cuando está haciendo mucho calor. Por lo general lo uso cuando voy para playa, piscina. Es una prenda muy cómoda para mí. Me gusta lo práctico que es. Así es el short, fresco, cómodo y versátil. Una prenda imprescindible en el armario de una mujer que nos ofrece varias opciones para lucir a la moda. Pero, ¿conocen ustedes la historia del short? Conozcamos quienes fueron las primeras personas en usarlo. El short se dice que se creó en los 50 años antes de Cristo, que fue creado por los romanos, ya que ellos en el momento de la lucha de los gladiadores se colocaban una prenda que les permitiera mover las piernas para poder luchar. En el transcurso del tiempo, más o menos en los años 20, los niños utilizaban la pantaloneta o la bermuda, que era permitido desde la edad de niños hasta la adolescencia. El short fue creado por la diseñadora Mary Quinn. Y aunque era mal visto que las mujeres mostraran tanta piel, esta prenda controversial revolucionó los estándares de la moda. Y a partir de los 60, con la revolución de la mujer, fue cuando ya la mujer se introdujo en la moda del short, quiso dar a conocer o mostrar sus piernas, mostrar su libertad por medio de estas prendas y las empezaron a utilizar. Para hacer ejercicio, ir a la playa, estar en casa y hasta para ir al trabajo, podemos utilizar esta prenda que nos ofrece cientos de estilos diferentes que varían en el tipo de tela, accesorios y hasta en el largo. Sin embargo, es necesario que dependiendo de nuestra figura, utilicemos el short adecuado. Por ejemplo, una mujer de reloj de arena debe utilizar un short que le llegue a la cintura, pero que en la cintura tenga de pronto un cordón o tenga de pronto una gola o un pliegue que le haga llamar la atención para que se vea la figura de arena. En las mujeres que son más bien redonditas, que tienen abdomen, los shorts no deben tener ni frunces, ni prenses, ni pliegues, porque esto llamaría la atención a observar más hacia el abdomen. Entonces debe ser mucho más liso. Las mujeres que tienen caderas amplias y que tienen las piernas voluminosas deben utilizar un short que sea suelto, que no le quede ajustado y que le llegue a la cintura. Teniendo claro su historia y sus múltiples usos, ya sabemos cuál es el short ideal para lucir nuestras piernas y sorprender con nuestra figura. Si ustedes quieren conocer más sobre la historia de nuestras prendas, no se despeguen de Moda Inteligente aquí en Tacones en la Mar. ¡Gracias!